¡Ven pa' acá, Anthony! ¡Dale, dale! ¡Oye, dale, Chato! ¡Ale! ¡No! ¡Viva! ¡Aquí va pa' acá! ¡Estamos en guerra! Anthony, mira aquí. ¡No, pase, pase! ¡Guerra! ¡No, juegamos! ¡No, juegamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo te la hago aquí, aquí, aquí! ¡Voy aquí! ¡Cuidado ahí! ¡Voy! ¡Dale, mami, tú! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí, gracias! ¡Y yo voy a pagar mi mamá conmigo! ¡Qué luchas, ¿verdad? ¿Qué luchas? ¿Qué luchas? ¡Luchas, mami! ¡Dónde estás! ¡Ven aquí, Adel! ¡Ven aquí, Adel! ¡Ven aquí, Adel! ¿Por qué? ¡Para dónde están aquí? ¡No sacan de ese estilo! ¡Vamos! ¡Sos un pa' de gente! ¡No! ¡Dale, que se puede! ¡A mí me llamaron! ¡Yo, Dios! ¡Dale, que se puede! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver nada más! ¡Después mi marido no me saca! Es el siglo XIX. ¿Ok? Dale, mira que va ella. Después de una hora ya se puede. Tira otra de afuera ya se puede. No está todo listo, pero buenísimo. Ven, mami. Ven, mami, mami. Esto va a ir a hacer. No voy a tener fotos estos días, tranquilo. Amigo, tú tírame. ¿Cómo es? Eso va a dar. Es el siglo XIX. Aquí, sí. Ahí, con negrito. Gracias, mi reina. Tírame, paramos ayer. ¡Ve! Seguro y se colaste. Ahí está todo ahí. No, todavía. Sí, venga. Gracias. Pon la cámara. Ay, mi madre. No puedo. No, como antes. Póngase ahí. Póngase ahí. ¿Dónde está el transporte? Llévatelo, papi. Mira, pierde, mijo. Ahí. Gracias. 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 Un chai. Un chai. ¿Qué es lo que tiene? Químico con mi hermano. Químico con mi hermano. Voy. Vamos. Ya. Hála con ella. Hála con ella. Venga, dice. ¡Venga, dice! ¡Muchas a todos! Sonrías sin nervios. Sin nervios, sin nervios. Deje los nervios, deje los nervios. Gracias por ver el video